Juan Pablo Gil Almada nació el 16 de noviembre de 1989. Su carrera actoral comenzó en 2010, cuando formaba parte del Centro de Educación Artística, CEA, de Televisa y se le presentó la oportunidad de ser parte del elenco de la puesta en escena Todo Sobre mi madre Historia de Pedro Almodóvar la cual se estrenó en el Teatro de los Insurgentes en 2010, siendo esta su primera oportunidad como actor, la puesta en escena tuvo una gira por las principales ciudades de México. En 2011 y 2012 realizó importantes participaciones en los programas unitarios de Televisa Mismos, años en los que realizó sus participaciones en las películas Malaventura, Nosotros los Nobles y Amor a Primera Vista. Todas se estrenaron en 2013. En 2013 Juan Pablo Gil formó parte del elenco protagónico de la segunda temporada de la telenovela, Niñas Mal de MTV Latinoamérica. En 2014 se integra al elenco de la telenovela Mi Corazón es Tuyo del productor Juan Osorio, cuyas transmisiones inician el mes de junio por el canal de las estrellas de Televisa. En abril del mismo año es galardonado en la 10. Entrega de los premios cada cine como promesa masculina del año por su papel en la película, Nosotros los Nobles.